Por continuar con el tema y ver ya si lo centramos un poco en política municipal, una serie de comentarios que yo creo que os pueden resultar interesantes si en algún municipio tenéis que defender una de las, alguna moción en esta línea, claves que nos pueden servir para tener argumentación. La primera de ellas, que es algo que se pierden mucho los negacionistas del cambio climático, es el análisis de qué causas hay, que son causas naturales de generación de gases de efecto invernadero y qué causas son causas humanas. Entonces, esto curiosamente es un gráfico del Departamento de Energía de Estados Unidos, que como país, muchas veces, sobre todo en el Congreso, hay una concentración de negacionistas muy amplia, pero es verdad que el DOE, el Departamento de Energía, y por otro lado, en RED, que es el Laboratorio de Energía Renovables, tiene bastante información que es bastante útil a este nivel, ¿no?, para comentar. Aquí lo que han hecho ha sido separar cuáles serían las emisiones por causas naturales y cuáles son las emisiones sumando las naturales y las humanas. Las causas naturales vienen por aquí. Las emisiones de CO2 estarían estabilizadas. Esto es lo primero que tenemos que tener claro. Bueno, causas naturales, una de las que suelen decir mucho es la actividad volcánica, que es uno de los efectos que suele ser muy disruptivo en el sentido de que de repente hay unas grandes emisiones y que por lo tanto se mantienen durante mucho tiempo y además, además de CO2, hay otras bases de fruto invernadero que van unidos. Pues bueno, con todo eso lo que vemos es que desde luego hay una causa humana, un factor humano bastante fuerte, que sería toda esta línea azul lo que da las simulaciones y la línea negra son las emisiones reales. Aquí ya veis que ya hay datos actualizados. Estos son datos ya de 2012, me parece que se llegaba aquí. No estoy 100% seguro de hasta cuándo se llega, pero ya veis que sigue tirando para arriba. Más cosas interesantes en línea con esto. Cuando hablamos de gases de efecto invernadero hablamos sobre todo del CO2 porque es lo que se definió como el gas de referencia, pero hay otra serie de gases que, sobre todo con lo que hemos estado hablando últimamente o lo que hay en las noticias, nos puede resultar interesante. Uno de ellos son los NOx, los ONX, los óxidos de nitrógeno. El famoso caso de Volkswagen, el Dieselgate, cuando se estaba hablando de que están falseando los datos de emisiones de óxidos de nitrógeno, estamos hablando de un gas que, a pesar de que el ministro Soria diga que no tiene nada que ver con el CO2, pues el NOx tiene un efecto de gases de efecto invernadero que es 250 veces el CO2. Es mucho más nocivo para el cambio climático. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con movilidad, con coches y sobre todo con el alto porcentaje de motores diésel que tenemos en nuestra sociedad, un tema muy importante, lucha contra el cambio climático, puede venir de la movilidad y del fomento de movilidad sostenible que es algo que se puede hacer desde políticas municipales. Y ahí tenemos toda la parte de gases de efecto invernadero del NOx. Otro también importante es el metano. El metano, que es uno de los componentes principales del gas natural que construimos en nuestras casas, este tiene un porcentaje de gases de efecto invernadero que es 23 veces la del CO2, cogida en un rango de 100 años, pero de una vida muy corta, pero durante los primeros 20 años, este índice es superior a 60. Entonces ahí también tenemos otro nuevo tema. Este fomento de la gasificación en las ciudades, también ahí tenemos que tener bastante cuidado. Otra cosa, y para que nos vengan también nombres, está el IPCC. El IPCC que es el panel de expertos para el cambio climático de las Naciones Unidas. El IPCC lo que viene haciendo es recopilando, saca una serie de informes, cada cinco años me parece que es, que van también escalonados. Primero hacen una recopilación de todo lo que se ha publicado en ese tiempo relacionado con cambio climático, de publicaciones científicas, luego hacen un análisis y luego hacen unas propuestas. Bien, este es el análisis del último informe, que se ha publicado bastante recientemente, y aquí lo que están demostrando es, todo eso que viene ahí, A1F1, A1B, A1T, son distintos modelos y distintas consideraciones, distintas consideraciones con respecto a la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Bien, ahora se está hablando mucho, y Juan solo ha comentado también, de la famosa decisión de permitir como máximo un calentamiento de 2 grados, eso se corresponde más o menos con una concentración de gases de efecto invernadero de 450 ppm. Tenemos que ser muy claros con este tema, 450 ppm y el objetivo lo que nos dice es que hay una probabilidad de un 50% de no superar un calentamiento de 2 grados, por lo tanto como objetivo es bastante poco ambicioso. Este calentamiento de 2 grados, lo que puedo suponer, por ejemplo, es que el nivel del mar aumente de 1 a 4 metros. Y esto es lo que estamos dando ya como asumido, como punto de partida. Asumimos que el nivel del mar va a subir hasta 4 metros, eso va a suponer, por ejemplo, la desaparición de casi todas las playas de Euskadi. Así, y lo hemos asumido como uno de los objetivos. Hay por ahí otro movimiento que lo que está proponiendo es no superar 1,5, estaríamos hablando en torno a 350 ppm, lo comento porque hay una organización que es 350.gr, que precisamente está luchando con este tema. Digamos que ya en parte una batalla perdida porque como mucho, si podemos aspirar a un acuerdo en COP21, este acuerdo va a venir de asumir que el punto de partida son un calentamiento máximo de 2 grados y 450 ppm. Emisiones de gases de efecto invernadero. Yo creo que está también bien coger y desglosarlo, porque pensamos en gases de efecto invernadero y pensamos en una nube, y esa nube ahí está y por dónde la atacamos. Bueno, si hacemos un desglose por sectores, lo que vemos es lo que aparece en este gráfico. Dos tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero viene del sector de la energía. El sector de la energía que no es sólo la generación de electricidad, también es por ejemplo las califacciones, pero también es la industria y también es el transporte. Entonces, si queremos hacer algo contra el cambio climático, desde luego vamos a tener que dictar el diente ahí. Luego hay otro sector también relativamente importante, que es un 13%, que es el sector agroganadero. Aquí hay una parte muy importante, que es todo lo que tiene que ver con la industria petroclímica ligada a la ganadería y a la agricultura intensivas. Otra parte importante, que son las emisiones de metano de ganadería intensiva. Al final, todo lo que son las heces de los animales, eso emite mucho metano, con concentraciones bastante elevadas. Y todo el sector de transporte, aquí siempre hay dudas de dónde está entrando, de si el transporte de estos productos, que no tenéis más que ir al supermercado y mirar de dónde vienen las cosas que estamos comprando, todo el transporte, no tengo ni claro nunca, de si está metido en este 13% o está metido en otro 66%. Con todo esto, me estoy acordando de otra cosa que quería contaros. Tenemos que tener en cuenta que a la hora de hablar de las emisiones de gases de efecto invernadero nos estamos haciendo trampas, haciendo las cuentas. Nuestra propia contabilidad la estamos haciendo mal. Ya ha comentado, Juancho, como la Unión Europea, por ejemplo, ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero tenemos muy claro que hay una correlación entre esa reducción y el aumento de importaciones de productos ya fabricados de terceros países. Lo que hemos hecho ha sido externalizar, deslocalizar nuestras emisiones y sacarlas al extranjero. Lo que tenemos que empezar a hacer, si queremos hacer una contabilidad buena de cuántas emisiones estamos haciendo, es tener en cuenta tanto la mochila energética como la huella de carbono de todos los productos que estamos importando. Es muy fácil decir, hemos reducido gases de efecto invernadero porque ahora lo que antes hacíamos aquí se hace en China y además cuando se hace en China se hace con una industria que es muy consumidora de combustibles fósiles bastante más contaminantes que los que hacemos aquí. Con lo cual, no solo lo hemos deslocalizado, sino que no, además hemos aumentado por cómo se está produciendo allí y además porque tenemos el transporte medio emitido. Entonces, una de las cosas también que metíamos en el programa era internalizar a la hora de hacer la contabilidad de emisiones, es internalizar cuál es la huella de carbono, cuáles son las emisiones ligadas a las importaciones. Y ahí hay un segundo tema, que son los sectores difusos de los que normalmente no se habla. Cuando hacemos la contabilidad de las emisiones, normalmente no estamos metiendo un montón de sectores. Un montón de sectores que son desde el sector de la vivienda, las emisiones de las viviendas no entran dentro de estos compromisos de reducción, el transporte tampoco, porque el transporte es bastante complicado de saber dónde lo metemos, el transporte internacional. Entonces, eso también tenemos que empezar a ver, y tiene que haber un acuerdo, tendría que ser internacional, pero mientras no sea internacional, lo tendremos que hacer de la manera más cercana posible, internalizar todas las emisiones que vienen vinculadas al menos con nuestro propio consumo. El hecho de que yo compre este móvil, las emisiones de CO2 de este móvil no se han contabilizado. Entonces, todo esto son cosas que tenemos que tener en cuenta. Desde aquí, y si no me equivoco, no tengo mucho más. Desde aquí, ¿qué cosas podemos hacer a nivel de políticas? Y yo creo que también estaría bien que nos contaréis luego los municipios que habéis hecho cosas en esta línea, qué es lo que estáis haciendo. Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es empezar a asumir responsabilidades de sus propios municipios. Es decir, si estamos exigiendo que a nivel internacional haya un acuerdo que sea vinculante de reducción de emisiones, si estamos diciendo que la Unión Europea tiene que tener también unos objetivos ambiciosos en reducción de emisiones, si se lo pedimos al Estado, pidámoslo también al municipio. Y por lo tanto, todos esos compromisos que estamos pidiendo, o incluso más, si nos parecen pocos, los compromisos que está tomando la Unión Europea, también repliquémoslo a nivel municipal. Que exijamos que si queremos una reducción de un 40% a 2030, esa reducción de un 40% de las asesas de escritura invernadera 2030, también la tiene que hacer el municipio. Lo que, entre otras cosas, va a obligar a que el municipio tenga que hacer una auditoría de emisiones, tenga que hacer una contabilidad, y tenga que empezar a ver qué está emitiendo y cómo. Una de las cosas que está pasando es que andamos siempre un poco a ciegas con estos temas. Segundo, algo básico y algo además en lo que los municipios tienen bastante que hacer, ordenación del territorio. Desde luego hay una parte importante que tiene que ver con diputaciones, tiene que ver con el gobierno vasco, tiene que ver incluso con el Estado, pero lo que es la ordenación del territorio municipal, ahí tenemos mucho que hacer. Mucho que hacer en fomentar la movilidad sostenible, en fomentar el uso compartido de vehículos motorizados y sobre todo la movilidad no motorizada, o lo que es bicicleta, lo que es peatonal. Esto nos lleva, entre otras cosas, a proponer un urbanismo, que sea un urbanismo de cercanía, en la que, sobre todo en grandes ciudades, no haya que desplazarse en coche hasta las zonas administrativas y en pequeñas ciudades, pequeños municipios también, que para hacer un papeleo no tengamos que ir, pues yo que sé, desde Ibar a Donosti, para hacer un papeleo. También proponer a nivel administrativo que existan oficinas también locales para poder, o sea, habría que verlo como, ¿no? Pero son propuestas que se pueden hacer. En esta misma línea también, no solo en lo administrativo, sino también crear un urbanismo cercano, la gente tenga capacidad de acceso a todos los bienes que necesita. Y no fomentar, como se ha venido fomentando en los últimos años, este consumo de gran superficie, supermercado, a varios kilómetros del lugar de la vivienda, que te obliga a coger el coche y gastar y emitir gas a este efecto invernadero. Otra línea bastante importante es todo lo que tiene que ver con el fomento de la justicia energética. Desde emociones y ver con mi cat el diente a la pobreza energética, desde planes de rehabilitación energética, además, utilizando en ocasiones, también se puede tirar de fondos europeos y de distintos proyectos y programas que suelen ir saliendo, pero esto luego, rehabilitación energética como uno de los grandes deberes pendientes, no sé si sabéis, pero más o menos el 50% de los edificios que tenemos en nuestro entorno están hechos absolutamente sin ningún tipo de normativa energética. Son todos anteriores al 80. Antes del 80, la primera norma que sale es del 79, la norma básica de edificación, que no entra en vigor hasta el 81. Todo lo que está hecho antes del 80 directamente no tenía consolidación energética. A partir del 81, sí que hay una primera norma que ya tiene en cuenta cuáles son las pérdidas de energía a través de los muros, tampoco es que fuera una norma muy exigente y hasta 2006-2007 no empezamos a tener ya normativas que cada vez están siendo más exigentes. Eso luego podéis preguntar por ahí que ya se lo han aprendido mis alumnos. ¿Qué más cosas tenemos? Exigir, por ejemplo, a los ayuntamientos que contraten electricidad renovable. Esto es bastante sencillo, esto depende muchas veces del volumen de compra y electricidad que tengan los municipios, que dependiendo del volumen de la compra tiene que salir a concurso. Ahí también hay una parte que no sé dónde la tenía, pero bueno, el hecho de cómo hacer estos concursos, pero también se puede desregar distintos edificios e ir dando a los distintos edificios municipales uno a uno contrataciones con cooperativas energéticas, por ejemplo, para ir impulsando un cambio de modelo. Algo también muy importante, cierre de ciclos, de ciclos materiales, sobre todo, todo lo que supone desde reutilización, recogida selectiva de residuos, fomento de comercio de cercanía, todo esto, por ejemplo, va haciendo que se reduzca de manera importante el consumo de energía y las emisiones de gas de circuito y ganadero y con esto también todo lo que tiene que ver con alimentación. Ahí aparece el sector agreganadero 13%, la gran mayoría de esto es sector ganadero. Las emisiones que podemos asignar a cada kilo de carne son de varios órdenes de magnitud mayores que a cada kilo de lechugas. Entonces, también aquí, en el cambio de dieta, los municipios tienen, sobre todo porque controlan y coordinan la alimentación de algunos centros, ahí también tienen calidad. Y el promover, por ejemplo, que aquellos colegios que estén controlando desde los municipios tengan un tipo de alimentación que sea para empezar, consumo de productos de cercanía y además con un contenido en carne más bajo, va a suponer también una mejora importante. Entonces, bueno, como andamos así con bastante tiempo ya escasillo, igual lo mejor es que preguntas y, además de preguntas, desde los municipios, los que habéis hecho cosas en esta línea, qué es lo que habéis hecho, qué es lo que habéis visto, qué dudas tenéis y es que estáis pensando hacer cosas y ver desde ahí si podemos ir poniendo. Gracias.